¿Qué tal, brothers de YouTube? Su amigo ToñoX aquí presente, con la primera parte de un crossover, o teoría, o what if, creado por mí, el cual me hubiera encantado ver algo así de parecido en la televisión, lo cual sin dudarlo hubiese sido brutal, pero solo queda en nuestra imaginación el pensar cómo se hubiera desarrollado todo. Sin más que agregar, ¡empezamos! Que conste que no soy el creador de ninguna de estas tres series animadas, solamente de esta teoría, y para los padrino mágicos me basaré solamente hasta antes del final de Cazadores de Canales. Kim Putovsky se encontraba realizando una gran acrobacia, esta misma consistía en atravesar toda una rampa gigante, y en medio del trayecto debería saltar dejando su skateboard, o sea su patineta, para sobrepasar acrobáticamente el auto de su padre de un salto mortal. Después agarra a la quebradora, o sea su bicicleta, pero de un momento a otro, la bibliotecaria lo vio y entonces comenzó a perseguirlo, en su motocicleta, mientras Kit sonreía confiado ya que él la llevó rumbo a la colina del muerto Dave, y al final del trayecto, no agarró el letrero, sino más bien había una rampa que parece que él mismo la había construido tiempo atrás. Ambos van por aquella, y Kit tenía previsto su aterrizaje en una piscina, pero es entonces cuando la bibliotecaria, usando su dentadura, lo lanzó a las cadenas de la quebradora, logrando que el trayecto del medio doble de riesgo se desviase, cayendo directo en el cuarto de Brad, a través de la ventana. Pero aquí se vio algo inesperado, su habitación de Brad estaba totalmente limpia, todo ordenado, salvo por el desastre creado por Kit. Y Brad, si bien seguía ciertamente delgado, en vez de ir a golpear a su hermano, lo ayudó como pudo. Mientras tanto, en Dimsdale, Timmy Turner, después de enterrar su cápsula del tiempo, estaba viendo la serie Crash Nebula, en su casa, en su sala. Cosmo y Wanda lo acompañaban convertidos en gatos, todos sentados en el sofá, al parecer no estaban presentes, ni Vicky, ni sus padres. Entonces, en la televisión, se mostraba como Nebula perseguía a un villano con su traje, en el espacio exterior. Pero de repente, él empezó a ir a toda velocidad, y el malvado villano al que perseguía, logró esquivarlo. Haciendo que Crash pierda el control y viaje a través de un agujero del tiempo y el espacio. Eso le dio a Timmy una gran idea, mejorar su motonete del tiempo para realizar lo mismo que Crash Nebula, viajando a través del tiempo, de dimensiones o por todo el mundo. Cosmo estaba más que de acuerdo con la idea, pero Wanda le advertiría que realizar viajes a otros universos como esos puede conseguir algún tipo de desequilibrio o conflicto entre aquellos. Claramente, ellos dos ignoraron todo aquello, y Timmy, antes de pedir ese deseo, Cosmo y Wanda regresaron rápidamente a su pecera, a la alcoba de Timmy, y Turner vio como Crocker estaba espiándolo a través de su ventana con una cámara de video. Pero entonces, de la nada, Crocker desaparece. Por allá en Bootsville, días después que desde Fiona hasta Millie pierdan todos los recuerdos acerca de que Sr. Gato es un alienígena, gracias a él mismo, es en una de las tantas peleas de Coop Burtonberger y el felino desarrollándose en la casa de su familia, su padre logró separarlos. Justo ese día, Coop iba a encontrarse con sus amigos en el parque para pasar el momento. Pero entonces, Bert, su papá de Coop, castiga a su hijo prohibiéndole salir. Es entonces donde el Sr. Gato se va de la escena riéndose a carcajadas del protagonista de Kid vs Cat a lo lejos. Pero Coop, desde su habitación, mientras hablaba con su mejor amigo Dennis a través de su walkie-talkie, observó como Sr. Gato creaba un tipo de arma muy extraña en su garaje, la cual el Gato utilizó como prueba con una caja de herramientas, abriéndose un portal, pero el objeto regresaba hecho pedazos. Coop estaba de vacaciones, así que por eso no asistió a la escuela. Esa misma noche, Coop tendría un sueño, en el cual encontró a dos personas, una de ellas un tanto parecido a la investimenta, un niño de al parecer 10 años, y el otro alguien a quien le recordaba a su ídolo, el capitán Blasteroide. Regresando con Kid Putowski, tras ese día ya estaba recuperado, y es más, se acercaba su cumpleaños, faltaban apenas dos días para aquel evento. Pensando en aquello, y llegando y entrando a la escuela, se dio cuenta que en el salón de audio y video, encontró a Reinaldo y a Gordon Gible tramando algo. Es entonces donde el director lo encuentra, y lo regaña por estar fuera del horario de clases, y Kid regresa al salón. Al entrar al aula, todo era un tremendo desorden, ya que no había profesor. Se sienta junto a su mejor amigo Gonfer, y el cual le cuenta que tuvo una pesadilla, donde el vikingo vio como de repente todo el mundo se veía en alboroto por culpa de una figura animal, al parecer un gato, pero no uno cualquiera, sino al parecer uno fuera de este mundo. Y antes de que pueda finalizar, de un momento a otro, es donde Kendall Perkins, a través de un parlante, hace mención que hay dos profesores de reemplazo, y al aula ingresan nada más y nada menos que Denzel Crocker y, como no, la señora Manso. En la sala de la casa de los Turner, una especie de nave espacial había aterrizado justo ahí, y del escombro salía un hámster color amarillo con su zanahoria. Timmy se quedaría sorprendido frente a esto. Sus padrinos rápidamente limpiarían el desastre, volviendo a la sala. Y todos, rumbo al cuarto de Turner, llegan, y entonces Jorgen Von Strangl aparece de repente, pero él seguía aturdido por el golpe que recibió gracias a la manija de la puerta de Timmy, la cual, si la tocas, olvidas lo que estabas haciendo. Agitando a un ser mágico, pero de repente desaparecería de ahí. Todos analizan al hámster y ven que, por el momento, tiene un comportamiento normal, y Timmy decidiría adoptarlo. Así es, se trataba del señor Cachetes. En la noche, el hámster se escabulló de la habitación, y tomando apuntes, se dio cuenta de que no estaba en casa de los Burtonberger, pero que el chico que los rescató tenía una vestimenta ciertamente parecida a la de Coop. Salió a explorar allá afuera, y se percataría que no se encontraba en Bootsville. Es entonces que, caminando y caminando por las calles, se encontraría con el robot de limpieza, y Cachetes se apoderaría de él, ingresando a su cabeza, manipulando todo su sistema. Coop se despertaría muy angustiado, viendo que desde su ventana, algo iba muy mal en su garaje, y es ahí a donde se dirige, encontrando a Sr. Gato apuntándole con su arma, recibiendo un disparo de un rayo que fue directo a su cabeza, el cual, si bien no le dañó de ningún modo, sin embargo, tras ese disparo, Coop podía presenciar cómo el gato le hablaba directamente a él, en un lenguaje que le pudiera permitir entenderlo. Finalmente, tras años y años de desgracias provocadas por ti, esto sucederá. ¿Desgracias? ¿De qué estás hablando? Más bien, yo salvo al mundo, de ti. ¿Cómo es que puedo entender lo que dices? ¿Estoy soñando? ¿Qué es esto? No comprendes, ¿verdad, infante descarado? Te acabo de lanzar un rayo el cual te permite comunicarte conmigo. ¿Salvar el mundo? Yo no quiero este planeta, al menos no por ahora. Nunca quise hacer nada malo. Solo quiero llevar comida a mi raza, recursos para que logren sobrevivir. Pero tú siempre interfieres mis planes. Siempre los estropeas. Tu padre, y sobre todo, tu hermanita, son la excepción. Pero tú, sí, exactamente, tú, Coop Burtonberger, te pasaste la raya en más de una ocasión. Pero adivina qué, eso no volverá a suceder nunca más. No te saldrás con la tuya, señor Gato. Bonito nombre, pero para ti, yo soy el agente 27B. Y en ese instante, Coop se iba corriendo contra el agente, pero señor Gato apretó un botón de su arma y abrió un portal donde Coop cayó directamente en él. Y mientras Coop iba e iba cayendo, la voz del señor Gato le dijo, abrió un portal, el cual si bien no te enviará a otra dimensión, por el momento, te mandará rumbo a un lugar muy lejano. ¿Quién sabe a dónde? Pero hasta que regreses de ese lugar hasta acá... ¿Sabes qué, Coop? Los lindos recuerdos que tengo contigo me han hecho tomar la decisión de conquistar este planeta. Toda mi especie se divertirá mucho aquí. Hasta entonces... ¡Noooo! Todos se encontraban en la alcoba de Timmy, el cual estaba por probar su motoneta ya lista junto a sus padrinos, los cuales se habían percatado que el hámster no estaba en casa. Y antes de hacérselo saber a Turner, es en ese momento cuando arranca el vehículo, abriendo un portal y a punto de marchar, de repente, de ahí mismo, un niño de apenas 11 o 12 años haría acto de presencia en la habitación de Timmy Turner. Cosmos se convirtió en un reloj situándose en la mano izquierda de Timmy, especialmente en su muñeca. Wanda se transformaría en un collar atado al cuello del niño de 10 años. El otro chico, sin dar explicaciones, salió del cuarto alocadamente. Timmy, al darse cuenta de esto, detuvo el arranque de su vehículo y tratando de detenerlo, Turner desea que las puertas y ventanas de su casa se bloqueen y Coop, que ya estaba por llegar a la puerta principal, se da cuenta que todo está absolutamente cerrado. Da media vuelta y ve a Timmy cara a cara, pero es en ese instante cuando Cosmos y Wanda ya no se encontraban con él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿A dónde me mandó ese gato? Tranquilo, tranquilo. Soy Timmy Turner y... ¡GUSANO! Oh no, repámpanos, es Vicky, ven conmigo. ¿Vicky? ¿Quién es Vicky? ¿Quién es Vicky? ¡Gracias!